Mira, por ejemplo, lo de Redimido. Yo soy un fan de Redimido por una cosa, pero en esa época era lo único. Y de ese fan de Redimido, que Redimido no usa blin-blin, lo decía él, que yo no hago reggaetón. Y que viene Redimido y me hace un bendito video de que en Franela, con un blin-blin. ¿Cuál era? ¿Por qué me viene detrás? Si voy delante, vamos a ver cuál es el interrogante. Yo no podía hacerme eso. Entonces está volviendo loco. Yo no soy su fan. ¿Cómo tú vienes de ser el pastor de los raperos, el que no hace reggaetón, el que no se pone blin-blin, hace noquillado. Y le entré. Hoy, muchas colpaticas y mis saquitos. Y andaba con mi portecito de aceite y con mi biblia negra. Y predicando a su nombre y mi muletilla. Y exagerando cositas. Oh, gloria. Santo. Y a la noche, mientras oraba, a las 3 de la mañana. Mentira, yo no oraba a esa hora. Hablador. Y ahorita estoy haciendo un watch. Sí, señor. Pongo unos critiquitos. Pero si eso es lo que deja, pues vamos a hacer watch. También amado. En el grego también. Pero ven acá. Ahorita estamos haciendo escuela llamachía. Está batiendo a lo que pegue. Me jardé ese pobre. Uno. Se íntegro y pobre. Y montarse en la ola. Eso de que cale el lujo. Y que yo no me monto en la ola. Yo me voy a montar lo que sea. Yo quiero comprar una casa. Escuela llamachía pronto. Cambié el nombre. Ricky Ben. Isaac. Ricky Walsh. Síganme para que ustedes vean todos esos cambios. ¿Ustedes hacen coherencia? Sí, señores. Es buscando casa que yo estoy. Qué coherencia. Es más. Picante pero edificante de show. El show más picante. Pero edificante del planeta. Contento como siempre. Como cada semana. De compartir con ustedes contenido. Hoy con nosotros tenemos a una figura que desde su juventud, desde su juventud, ha sido muy picante. Comenzó siendo muy picante. Antes de que existieran las redes de cuestiones, desde los blogs. Es una historia muy larga que tal vez la contemos ahorita. Hoy en día es pastor. Y para mí, y para mí, de los humoristas cristianos que he escuchado, para mí es el mejor en el stand-up comedy. Con nosotros, Ricky Hale, señores. Duro, duro eso. Quiero hacerte una pregunta. Ahí mi madre. Te voy a responder todas las que tú quieras, pero yo quiero hacer una. Dígame, dígame, dígame. ¿Qué fue lo que yo te dije? Algo, algo. Yo nada más vine. Fue para eso. Yo acepté la invitación para eso. ¿Vas a ver eso? Después yo cuando vieras me voy. Con nosotros, hace muchísimos años, te invité a un like. Eso fue con el boom de Cómo es Posible. Eso tiene que ser, ¿qué? Nueve años, diez años. Más. Más de diez años. Yo no era pastor. Y fue la pasada bien chévere. Luego hice un evento. Te invité. Y creo que te vas a predicar. Si yo no me equivoco. Eso fue en Puerta de Bendición. En Puerta de Bendición, claro. Y si no me equivoco, te dimos una ofrenda ya. Digo, si no me equivoco, porque a veces hay gente que tú la mandas y no llega. No me dieron la ofrenda, pero eso no tuvo que ver. Yo pensé que por ahí fue la subida. No, eso no llegó la ofrenda. Pero yo tengo por cultura, generalmente a los invitados se les da una ofrenda. Pero si no se les dio, yo puedo pedir perdón en el aire. Y la puedes dar todavía. Pero algo pasó porque como que empezamos bien un tiempo y de repente, no sé, No, no tuvo nada que ver con tema de que dio ofrenda en un evento. Pero algo yo dije, ¿verdad? O te dijeron que dije o hice, que quizás nos alejó. Porque nosotros como que empezamos más cerca y de repente nos cogimos con un camino. No, lo que pasa es que honestamente, usted sabe que estoy explicando, y yo soy un tipo honesto. Yo no tengo con claridad. Yo no lo veo como con claridad. Pero yo sí sé que en un momento yo no entendía. Yo sentía que usted hacía unos comentarios, a veces hasta público, como muy aferrima a lo que yo hacía. Sí, como una crítica muy desconstructora de lo que yo estaba haciendo. Y viniendo de usted, se sentía como que... Porque yo nunca he sentido como que hacemos ni siquiera el mismo tipo de humor. Entonces, viniendo de usted, se sentía como que este chamaquito está haciendo esto. Y viniendo de usted, que una persona que yo la veía como aquí arriba, se veía como cuando el pastor está viendo a un predicador en su congregación que está matando, predicando. Como que se siente amenazado. Entonces, al yo tener como ese sentimiento como de respeto, de la forma en la que yo lo veía, yo decidí como alejarme para no ser irrespetuoso. Aunque tal vez en algún momento fui irrespetuoso. No, eso es lo que me preocupa. Que yo no me acuerdo en ningún lío. Y me ha pasado con más personas. En estos días hubo alguien que le hizo un comentario y me respondió muy ácido. Pero unas cosas terribles. Claro, yo en su comentario molestándolo, relajándolo. Como es normal, uno relaja. Pero cuando vi la respuesta, le dije, no, aquí hay algo que yo no sé quizás. Y hablaba en privado. Fue lo que me dijo, que alguien le dijo que yo dije. Y yo, no, pero, cónchale, yo dije eso. A lo mejor puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo ideal, si tú entiendes que yo te ofendí, dímelo. Y si de verdad lo dije, perdóname, no debí decirlo. O, claro, ¿verdad? Y gracias a Dios se arregló la cosa. Ahora, usted no debía hacerme esa pregunta. Porque entonces ahora yo, otra de las razones fue también que yo veía que usted se relacionaba con unos pastores y ustedes eran amigos y cuestiones. Y esos mismos pastores yo veía como que conspiraban en su contra, detrás de usted. ¿En contra veía? Sí, literalmente. Y entonces yo lo que entendí, yo dije, ah, pero que ellos juegan así. Es el juego de ellos. De frente son amigos, se abrazan y todo. Y por detrás se viven conspirando, se viven maquinando para decir esto, para ser aquello, para hacerlo. Usted sabe que eso pasa. No, no, eso pasa, sí. Pero yo no soy así. Yo, a mí me gusta, a mí me gusta relajar y a veces pesado, pero con gente que yo sé que yo no estoy ofendiendo, aunque he ofendido con el relajo. Sí. Porque es una realidad, claro, una realidad. Pero siempre, y se lo he dicho, por ejemplo, a los líderes míos de la iglesia, etcétera, tú puedes juzgar lo que yo dije o hice, pero no puedes juzgar mi corazón. Porque si tú me conoces, tú sabes que yo soy sano. Un sano que falló con decir tal cosa, porque eso me ha pasado muchas veces, que no debí decir eso, concha, le metí la pata, perdóname. Pero de hecho, que alguien diga, él lo hizo para irme, o lo hizo por celo. No, por ejemplo, contigo, yo nunca he sentido celo, nunca, al contrario, feliz. O sea, yo recuerdo en ese evento que te invité, que no recuerdo ya los años, creo que fue el primer pentecostal que llevamos dentro o algo así. Tuviste una participación de humor. ¿Qué año fue eso? Mira, la iglesia mía va a cumplir siete años y fue antes de empezar la iglesia. O sea, que estamos hablando de nueve años, ocho, nueve años. Yo no soy tan bueno con los números, pero tiene que ser de ocho o nueve años hacia atrás. Y tú tuviste una muy buena participación de humor y la disfruté. Y hicimos algo luego, que era una prédica, y la pastora me insistió que te pusieran el afiche que tenía bien famoso. Y esa fue más a predicar. Y también, o sea, en ese momento sí yo sentí, yo me molesté, porque yo quería, y hoy lo entiendo, desde tu punto de vista, y quizás te puedo pedir perdón. Me molesté sin decirte. Yo quería que tú lo publicaras en el feed, en Instagram. Ok, ok. Y tú me dijiste, no, pero yo lo puse en una historia. Y tú me dijiste, las historias cogen más que incluso que el feed. Yo en mi ignorancia, y aunque no fuera ignorancia, uno no maneja la... Tú te invitando, y es una cosa que le entiendo hoy ahora. Cuando yo te invito a ti a predicar mi iglesia, yo no estoy invitando a las redes sociales de Felipe para que me promocione tampoco la iglesia. Pero a veces, cuando uno está empezando, pastoreando lo que sea, no, no, yo estoy invitando, pero públicalo el afiche y dame mention a la iglesia. Tú me estás invitando a edificar a la gente tuya, tú te invitando el influencer. Entonces yo quería que tú publicaras eso. Era una presión de que quería que la iglesia no se viera vacía, más que todo. No lo publicaste como así, yo me sentí mal. Oye, qué disparate. Porque es un disparate y ni inmadurez mía. No creo que por eso, obviamente, no te vuelve ningún resentimiento. Simplemente que uno quería que el otro hiciera cosas que no tenía que hacer. Claro. Pero después de que feliz, no, yo estoy feliz con tu éxito, con tu humor, independientemente de que seas parecido o diferente, con tu contenido. No, no, de verdad, francamente. Pero no, honestamente, nunca ha habido de que no, 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 este... Y sí, 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 si hice comentario en las redes molestándote, era molestándote, pero no queriendo herirte. No, 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 eso yo siempre lo he entendido porque parte en su faceta como creador de contenido. O sea, usted es uno de los pocos creadores de contenido que hizo contenido, contenido que llamó la atención de la gente, escrito. O sea, yo me acuerdo que hacía unos escritos en Facebook que combinaba el humor con mensaje impactante y la gente era loca con eso. O sea, muchos de esos escritos, oye, escritos, cuando no era ni siquiera video, se hicieron viral y de todo eso. ¿Usted recuerda más o menos uno de eso? Ese fue muy popular. Dios mío. Se hizo muy popular. Hace muchos años. Y aún todavía lo hago porque a mí no me gusta hacer videos. A mí no me gusta la cámara, francamente. Los videos que tuve mío en las redes son predicas o estando que estoy en un público, porque yo no me grabo con un celular ni nada. Complejo, lo que sea, no me gusta. Yo no hago live ni nada. Pero sí escritos. Yo hice una vez un monólogo, no he escrito que si Noé fuera dominicano. Entonces, en dado caso está lloviendo mucho. Alguien comenta, esto es un diluvio. Y señores, si Noé fuera dominicano, lo primero es que Nuria se le tira. Yo quiero ver dónde usted consiguió la contrata para esas maderas, esas arcas. Vamos a investigar. Viene en esa época Juan Ubiere, que es un sindicalista para los que están fuera del país. Un sindicalista del transporte. Yo quiero saber si usted sacó permiso para transportar el arca. Y por ahí esas cosas escribían y al final ponía una reflexión. Pero era eso, le llegaba un escrito de los Avengers. Cuando salió la película, comparándolo con el liderazgo. Iron Man es un líder orgulloso. Usted tuvo una presentación de eso también. Y después de eso se hizo tan bueno que se convirtió en una conferencia. Y eso, yo usé mucho ese elemento de películas para traer reflexiones. Y eso se me llevó a hacer viral con varias películas. Desde Crepúsculo. ¿Te acuerdas de la película de Don Piro? Yo nunca la vi. Honestamente. Pero es muy varón. Pero sé que a la mujer le gustaba mucho. Demasiado todo. Y a los mochis. Valga la redundancia. Vean que estamos aquí en Che, ¿sabes? Eso realmente me gustaba mucho. Las películas y las cosas graciosas. Y al día de hoy todavía yo escribo. Y hay amigos en común, creadores de contenido. Y me dicen, vamos a hacerlo en video. Que usted verá. Es que no me gusta. Y ya yo estoy en una etapa de mi vida. Que si algo no me apasiona, no lo quiero hacer. Aunque me genere contenido. Si no me quieran leer, pues váyase de ahí. Pero yo soy escritor por naturaleza. Claro. Y cúseme la pregunta. La pregunta es lo que usted quiera. Pero, ¿qué edad usted tiene? 36. Y usted comenzó en la dinámica ministerial. Y de este como mainstream cristiano. Yo empecé con los foros de internet. Que tú llegarás a recordar. Me imagino es alta lo proquineo. Claro. Que usted acababa con Redimido. Con todo el mundo. Usted y Redimido tuvieron un beef personal. Con todo el mundo. Marcos Yaroy de Redimido. Locutores. Lo peor de todo. Y ya ellos lo entienden hoy en día. Que ellos no estaban entendiendo que yo era un muchacho de 17 años. Oh, wow. 17 años. Viejo. Un muchacho de 17 años diciendo un montón de disparates. A veces con razón. Mira, por ejemplo, lo de Redimido. Yo soy un fan de Redimido por una cosa exagerada. Yo todavía al día de hoy. No es que era. Soy un fan. Pero en esa época era lo único. Sí. Y de ese fan de Redimido que Redimido que no usa bling bling. Pues lo decía él. Que yo no hago reggaetón. Que viene Redimido y me hace un bendito video de que en Franela. Con un bling bling. ¿Cuál era? ¿Por qué me viene detrás? Si voy delante. Vamos a ver cuál es el interrogante. Yo no podía hacerme eso. Entonces está volviendo loco. Yo no soy su fan. ¿Cómo tú vienes de ser el pastor de los raperos? El que no hace reggaetón. El que no se pone bling bling. A ser noquillado. Y le entré. Oye, pero ¿quién soy yo? Un muchacho de 17 años. Peor es él que me hacía caso a mí. O sea, el Redimido tiene la culpa. Entonces, Tercer Cielo. Que se separa. Yo no lo que se separa. Le entré a Tercer Cielo. Entonces yo le entré a todo el mundo. Pero mi papá me dijo una vez. Yo tuve un lío. O sea, a mi casa fue un grupo. Que no lo puedo mencionar más. Pero un grupo de merengue de la época. Famosísimo. Llegaron a ser bien famosos. Y se aparecieron a mi casa a las 11 de la noche. Con un policía. Que supuestamente me iban a demandar. Si yo no me retractaba por una publicación que yo hice de ese grupo. Y mi papá me sentó. Me dijo, tú no sabes que aunque tú creas que tú no eres nadie. Lo que tú escribes hay mucha gente lo lee. Y le da importancia. Independientemente de que un muchacho escribiendo. Le dan importancia. Tiene que medir lo que tú estás escribiendo. Y ya yo dejé. Pues no sé si dejé. Agírate. Pero entendí un poquito que no es algo tan privado como uno cree. Sí. Pero eso. Eso es lo impresionante. Porque hoy en día es lo normal. Que el muy jovencito sea viral. Sí. Pero en ese tiempo no era como tan popular. ¿Cómo se dio eso? ¿Y cómo fue la primera que tú dijiste? Escribí esto. Tuve esta reacción. Mira. Tengo la atención de la gente. Pues yo me sentí una celebridad. Sí. Un influencer antes de los influencers. Es como el rapero. Es que yo soy el influencer de tus influencers. Sí. Llegaron a, por ejemplo, Navidad con Cristo, el Jubileo Artístico, que eran eventos, conciertos importantes, a invitarme a presentar artistas o cosas con gracia. Porque esos comentarios se hacían tan virales dentro de los foros, que ya yo fui teniendo un nombre, que yo tuve una ventaja, que era un arma de doble filo, que yo siempre usé mi nombre, mi apellido y mi foto. O sea, la gente usaba nickname en esa época. Sí. A mí me recomendaron mucho usar nickname. Sí. Al principio. No, ponte como es posible. Exacto. Ponte en todos lados. Eso era bueno. Usted va a mencionar a alguien ahí. El Príncipe Verde. No, el Príncipe Verde, el Perseguidor, el Observador, el Artista con Flow. Habían de todo. Los mismos cantantes famosos tenían nickname también. Sí, sí. Y yo no, Ricky Hell. Ricky Hell y mi foto. Y eso me ayudó porque me dio a conocer como quién soy, pero también me trajo problemas porque por primera vez todos los chismes de cualquier gente se me pegaban a mí. Porque el único visible era yo. Y hubo comentarios que yo no los hice, que a mí llegaron. No, porque tú en tu página. Pero esa página no es mía. Sí, pero tú dijiste que fulano pecó. No, yo no dije eso. Pero lo dijo un raro que no tiene nombre. Y yo soy el único que tiene nombre. Y yo pagué el precio ahí de gente que yo ni sé quiénes son. Entonces, pero bueno, ya han pasado 30 años de eso ya. A los artistas que tienen gente de estar. El Chivoso Ricky Hell y el Yaya los Chivoso Ricky. A veces, pero ya no. O sea, hay más cosas. Y cómo tú lograste conectar eso con una presentación de stand-up. O sea, yo recuerdo la primera vez que yo vi un stand-up tuyo, que fue un video en YouTube. Creo que fue uno premio galardón. Que ahí creo que fue que tú hablaste de los feos. Sí, sí. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo tú pudiste hacer esa conexión entre un bloguero, porque eso es ser bloguero. Exacto. Y llevar eso a un stand-up. En ese blog de Salta Leoproquineo, mi amigo Yael Valenzuela. No sé si llegaste a escuchar, Israel Valenzuela, Yael Valenzuela. Yael era un pastor que su hermano Israel, también otro pastor, hicieron un día, porque ellos hacían en los campamentos de jóvenes, Echelcha con los jóvenes y se convertían en noches de humor improvisado. Y un día dijeron, oye, pues vamos a hacer algo en serio. Y hicieron una noche de humor cristiana en el domínico americano. Yo tenía 19 años. Tengo 36, estamos hablando 15 años más o menos atrás. Y ese fue el año. Para Israel lo empezaron a atacar, atacar. Mira, que el concilio, que los patores, que un hombre no puede ser eso, un pator. Y Israel se iba a quitar. Entonces Yael dice, wow, tan bonito que está eso. Se llenó. Yo necesito otra gente. Entra al foro y vete a Ricky Gela haciendo chistes de todo. Todo el mundo escribía algo y yo le buscaba un chiste. Eso incomodaba y daba gracia. Dependiendo quién, la misma cosa. Entonces Yael dice, voy a hacer un casting para buscar el suplente de la noche de humor cristiano. Entonces yo le escribo a una amiga. Escribe y sugiéreme a mí. Yo no sé qué tan ético hoy es eso, pero estoy hablando de un muchacho. Y ella, mire, lo sugiero a Ricky Gela. Entonces Yael me conoció. Y yo me subí a hacer humor en el domínico americano en el segundo año, noche de humor cristiano. Hice mis primeros monólogos, el feo, las danfarinas. No había Walsh en esa época, así como hoy, pero los predicadores. Y de ahí empecé. Entonces más o menos una carrera de humorista cristiano. Después los conciertos. Llego a la radio, pura vida. Entonces en la radio también eso se hizo todavía mucho más fuerte. Yo recuerdo que eso fue una de las primeras cosas que tú me mencionaste. Tú me dijiste, las redes también, pero la radio te da el público que te puede conectar más con las iglesias. Claro, y un público muy sólido. Porque yo puedo ser alguien, por ejemplo, con pocos seguidores en comparación con mucha gente en las redes. Pero que a los eventos míos se me llenan full. Pero hay un trabajo de años en las redes. Que la gente simplemente, yo me acuerdo los chistes de las parodias, los monólogos. Y la gente va. Entonces yo le hice siete años a la radio. Y de ahí a tú decir, voy a hacer mi propio show. Sí. O sea, es un desafío demasiado grande. Porque estamos hablando de un lado industrial, de la comunidad de film. Que no consume, no paga por estar en los lugares. O sea, yo cuando voy a la iglesia todos los domingos no pago por entrar en la iglesia. Claro, claro. En mi mente está en que cuando yo voy a hacer algo para Dios, no tengo que estar pagando. Entonces tú decime, esto es un show. Esto es de humor. Y es cobrado. Esto es cristiano. Y es cobrado. ¿Cómo tú pudiste hacer que eso funcionara? Sí. Yo nunca he hecho un show de humor gratis. Nunca. Y creo, salvo verdad, uno no debe decir nunca, pero que no lo haré. No lo haré. Ni hago humor gratis tampoco. Y eso también fue un gran desafío. Después de haber hecho un par de noches de humor cristiano con los muchachos, Israel se va a pastorear a Santiago, ya él empieza a pastorear. Entonces me quedé como medio solo y dije un día voy a hacer un show yo solo. Le llamé polifacético. Una locura. Yo iba a ser rapero, que tú y yo tenemos eso en común. Lo único que yo lo hice una sola noche jamás en la vida. Rapero. Compositor, porque invité a otros cantantes a hacer mis canciones suavecitas. ¿Pero tú rapeabas en el show? Yo rapeé una canción. Sí, está en YouTube todavía. ¿Cómo va a ser? No sé cómo yo no le he quitado la canción. Además, tu primer amor. ¿Por qué has perdido tu primer amor? Tiene que ver con perder el primer amor. Y yo, ¿qué te pasó? Que ya no eres como eras antes. Estás pequeño. Chau, chau. Dios mío, qué locura. Yo empiezo haciendo humor. Luego rapeo. Cantan mis canciones suaves. Luego un personaje. Ahí fue que nació el Rebekenda. Era un personaje de humor. Predicó un megáforo. Y termino predicando. Viejo, ese show fue en ese momento Díaz Tío Estacio, Carlos Fatule, un par de gente. Y se llenó. ¿Por qué fueron toda la gente? Porque la gente no fue necesariamente a reírse conmigo. La gente fue porque ya yo tenía muchos años predicando en muchas iglesias. Entonces ya esos pastores amigos que me querían, porque tengo que ser franco, fueron a ver un show de humor. Fueron apoyar a Ricky Gere, el predicador. A Ricky Gere, el líder de jóvenes. Ricky Gere, el hijo de los pastores. Esos son amigos. El lugar se llenó de amigos míos. Y hermanos de la iglesia que tengo ya quizás cinco años. Predicaron en muchas iglesias, muchos jóvenes. Y me apoyaron. Claro. Entonces uno quisiera decir otra cosa. No, pero en ese momento la gente no pagó. Es que tengo un deseo de reír y me voy para allá. Voy a apoyar a Ricky Gere, que tiene un evento y no lo podemos dejar solo. Claro. Y eso fue como el éxito inicial de muchos de mis eventos. Y esa es una de las partes que a mí más me interesa de usted en realidad. Esa partecita de yo, porque eso sí lo veo en usted. Usted impuso, usted normalizó el tema del humor entre los cristianos. Wow. Y lo hizo del lado más incómodo. Usted lo hizo desde la predicación. Porque en la mente, en el mindset del cristiano de hace 20 años atrás, tú no coincides, tú no haces una relación entre una persona que va a predicar y te va a hacer reír. No, el que va a predicar me va a entrar palo primero. Y me va a hacer llorar. Es palo y llanto, no risa. ¿Entiendes? ¿Cómo fue ese proceso? Y si en algún momento hubo como esa crisis de, mira, la gente me está consumiendo más por el comediante, pero yo lo que quiero es predicar. Sí. Pero a mí me sorprende algo muy raro. Ayer yo me encontré con un video. Tenía muchos que no lo veían. Un pastor que ya ahora está de moda. Un predicador. Que tú lo conoces. Se llama Winston Nicolás Gis. Es un moreno. Que predique muy serio, porque tiene una risa comiquísima. Claro, genial. Una risa así. Sí, sí, sí. Yo invité a Nicolás a mi iglesia hace casi, qué sé yo, a lo mejor 20 años, porque yo empecé bien jovencito, invita gente, 14, 15 años. Sí. El tipo es comiquísimo predicando y es muy serio. Y lo invitando a la iglesia a rajatabla. Quizás, como es un señor muy mayor, como que lo respetaba más. No sé por qué. Cuando yo empiezo a predicar y ser gracioso en las prédicas, fue más conflictivo para mucha gente. Entonces, igual, Dante Gebel tiene todavía 20 años para la primera. Pero igual también tuvo su conflicto. Yo no, nunca pensé, nunca busqué ser un predicador gracioso. A mí el humor me surgió. Yo tengo por familia, mi papá, mi abuelo, tenemos un buen sentido del humor. Y yo predicando me salía algo gracioso. Y me di cuenta que la gente se reía, que el que estaba distraído prestaba atención, que el que estaba en el celular miraba, que los niños. Entonces, como que, mira, funcionó. Ese chiste improvisado, porque yo nunca al día de hoy, todavía al día de hoy, yo nunca he puesto un chiste en mi bosquejo para predicar. Ok. Sí, claro. Me sale. Entonces, dio gracia, funcionó. Y yo fui, en cierto modo, más conocido como predicador que como humorista. Porque aunque el humorista es lo que se ha hecho para la gente conocida, ya yo tenía una agenda, quizás de un año, predicando de iglesia en iglesia. Claro. Entonces, por supuesto, yo no soy tan predicador como que me invitaran solo por el mensaje. Me invitaban porque tenía un predicador con gracia. Y me lo decían a veces. Incluso había pastores que decían, él hace su chiste y eso, pero Dios lo usa. Entonces, sabían del humor, pero porque yo no tengo la voz, tengo el delivery de fulano, no tengo la profundidad nunca, ni he querido, ni el tamaño de un predicador. La unción, no tuve esa unción, de estar tumbando gente, ni intenté, de ir a tumbar gente. La voz de Segunda de Crónica, tú no la tenés. Dale esa voz. En esta hora, ministro, amado, Dios está aquí de una manera extraordinaria. En Segunda de Crónica. Y apretando los ojitos para que sepan de que tú oraste antes de subir. Mira, yo lo intenté, intenté ser así. Yo intenté ser un predicador, que hablara más rápido, me trababa la lengua, de vocía más, me quedaba ronco. Un día yo me dijeron, no, ese no soy yo. Yo soy un predicador normal, práctico, quiero ser bíblico, dentro de lo que sé, y natural. Y dentro de lo natural, me sale el humor. Entonces, crisis, sí, muchísima. Crítica, también, muchísima. Comenzando con mis padres, con mi concilio, con, no mi iglesia local, porque a mí me querían mucho, pero otras iglesias. A mi papá, un día, un grupo de pastores del concilio, imprimieron, algunos, no eran, eran hi-fi, mensajes de hi-fi, que eran graciosos. ¿Qué vamos a hacer con el hijo de Hel, que es, ya yo era aspirante a ministro ordenado en el concilio, y estaba publicando chistes en las redes, ¿verdad? De esa época. El papi lo que hizo fue bajar la cabeza, avergonzado. O sea, sí hubo muchas críticas, pero por alguna razón que yo no me sé explicar, yo nunca le di demasiado, me afligía sobre todo que mis padres sufrieran eso. Pero yo decía en mi interior, eso no son la gente de los que fui llamado. Ya. O sea, no le gustó, bueno, no importa. Yo sé que él no va a comprar una boleta mía, que él no va y nada. O sea, si yo no le gusto, eso no es un problema mío. El problema es que yo no le gusto. Ahora, el que yo le gusto me está invitando porque nunca me dejaron de invitar, de consumir, etcétera. Seguí creciendo. Entonces, hubo gente que me decía, si sigues haciendo humor, te van a dejar de predicar. Yo, bueno, pues además me invitan a predicar donde le guste, como yo soy. Claro. Y como que esa madurez extraña, porque para otras cosas no fui tan maduro, pero esa madurez extraña la tuve, me ayudó a aguantar las críticas hasta el día de hoy. Usted ya ha dicho algo que, bueno, nos pone, nos entra en una reflexión muy profunda, porque usted habló de ser yo, de ser yo mismo. En el caso, el caso mío es parecido al suyo, en parte del contexto, y el principal problema que yo he tenido toda la vida es que yo me he esforzado por tratar de ser lo más que yo pueda yo mismo. Pero, ¿en qué contexto? En un contexto donde, desde que tú naces, ya te están diciendo lo que está bien, lo que está mal, cómo se hacen las cosas, según la opinión de terceros. Luego de eso, tú vas a una institución a formarte para eso. En el caso de nosotros, un instituto bíblico, que no es un lugar donde te enseñan a hacer teología, sino que ya hay una teología hecha y te la instalan en la cabeza. Te ponen un programa, te instalan un programa en la cabeza. Y para el colmo, luego de eso, cuando tú vas a practicar todo eso, es en un ambiente que todo está como medido por reglas no escritas. ¿Cómo uno es uno mismo en un ambiente así? ¿Tú entiendes? En la predicación, el ambiente te obliga a tú emular una voz que no es la tuya. Exacto, exacto. ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. ¿Cómo internamente? Porque esa es la partecita. O sea, cómo yo me pongo de acuerdo conmigo para yo decir, yo voy a ser yo mismo en medio de tanta adversidad para ser yo mismo. Yo vengo con esas crisis, sobre todo, mi papá es un hombre que le importa mucho su moral, los comentarios de la gente, su reputación, un hombre que ha cuidado mucho de sus testimonios y que lo cuida y que eso, él es pro protocolo de lo que sea. Él respeta cualquier regla protocolar y eso es su forma y yo la respeto mucho. Pero yo nunca fui así, nunca, todo lo contrario. Mi adolescencia fue muy conflictiva con él porque nos pasábamos mucho tiempo discutiendo disparar, pero ¿por qué los pantalones son pecados? El número dice que la mujer no se ponga, pero en esa época no había pantalones, soy un muchacho. Sí, pero al final, porque el concilio lo dice, pero el concilio y al final lo que yo digo, pero ¿por qué yo no puedo escuchar el concilio? Porque mira, con una familia de valores, escuchando, porque si es uno del mundo de allá que escucha está bien, pero la lucha es bonita y con mucho conflicto. Entonces yo me di cuenta un día que yo no iba a ser el reformador de mi concilio. Eso fue como una de las mejores conclusiones que yo saqué. Yo no soy lutero, yo no vengo a reformar la sociedad. A mí me pasa lo mismo, nosotros somos Jesucristo. Nosotros no somos Mesías, ya el Mesías está. Yo no vine a cambiar a nadie, yo voy a descubrir quién soy y la gente a la que yo estoy llamado me va a aceptar y la gente a la que yo no estoy llamado no me va a aceptar y yo no estoy llamado a convencer al que yo no estoy llamado. y abracé eso y empecé a hacer volví porque por un tiempo uno trata de encajar muchas corbaticas y mis saquitos y andaba con mi potecito de aceite y con mi Biblia negra y predicando y a su nombre y mi muletilla y exagerando cositas. No, gloria. Santo. Y a la noche mientras oraba a las tres de la mañana mentira, yo no oraba a esta hora hablador a las tres de la mañana de España a las tres de la mañana de España. Pero el señor me dijo no me había dicho nada habladorazo pero uno quiere impresionar a la gente y cogí esa presión y al final tenía que ministrar obligado porque si predicaba y no ministraba que era poner a mano a la gente entonces no había garantía de unción ni nada entonces forzando cosas yo llegué a decir profecías que no se cumplieron gracias a Dios no había YouTube ni se grababan ni nada. Mira, yo fui a un campamento y lo digo porque estos días tú tuviste a alguien y yo recordé eso. Yo fui a un campamento y a veces Dios me usaba y es un problema cuando Dios te usa eso es lo peor porque si Dios te usa tú eres de confianza ¿verdad? Papá, papá y le digo algo a alguien y empieza a llorar y todo el mundo como que le digo a otra gente igual todo el mundo aceptando le digo a una joven usted ni venía al campamento pero con una autoridad así y no estaba en su agenda pero estaba en la agenda de Dios la tipa era de las organizadoras al campamento desde el primer día hermano yo duré como cinco años que no me invitaron jamás y por qué esta iglesia no me invitó el mensaje estaba tan bueno y Dios me usó y un día me travi y di al fresco venga acá hermano y por qué usted lo manda porque en mitad tú quieres saber entonces ya yo dejé eso y yo no soy profeta hay un día yo tengo que sentir demasiado fuerte algo y cuando lo siento yo lo digo con mucha licadez lo digo en mi iglesia yo siento decirte tal cosa tal cosa si es de Dios va a coincidir si no es de Dios fui yo que sentí y él sentí malo sentí decirme pecado así que ya yo hasta lo manejo así pero en esa época de querer encajarnos los años te van enseñando no ese no soy yo estoy incómodo esto se siente más personaje y tú no fluye igual no te sientes igual a recepción cuando soy yo conecto mejor me siento más cómodo a la gente le gusta más y tú vas transicionando con los riesgos de que ser tú no cae bien en todo el mundo pues gloria a Dios eso es el ego de uno querer que haga el bien a todo el mundo hay una partecita del viaje que es tengo que predicar tengo que ser predicador y a esa edad la idea es hay que impresionar hay que tener esta palabra hay que hacer en griego la palabra coine oye el griego coine escucharlo repitiendo cosas yo ya repetí palabra en griego que fulano dijo que dijo y después le pregunté a alguien que sabía de verdad y dice y párate pero lo dijo la palabra misericordia en hebreo es alguien que sabía hebreo de verdad tú dijiste eso no significa eso eso para nada yo voy a le voy a voy a dar un testimonio ahí fue que ahí mi mente comenzó a entender cosas ok pues yo fui a un evento de un de un pastor amigo que queremos mucho y todo y él suele usar palabras en griego ok y yo de manera empírica como yo me enfoque mucho en hacer exegesis bíblica yo estudiaba la palabra griega y le hacía le hacía un estudio exhaustivo muy profundo y era una palabra muy común la que lo usó porque la palabra adoración es una palabra común que en griego es proscuneo que todavía está me acuerdo entonces él está desatando la gente está la gente está en su jaya así y entonces él dice y la palabra que se hablando sobre un relato bíblico la palabra que se usa para 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 hablar de este asunto es proscuneo y lo que significa proscuneo es Dios te despierta a la cabeza una cosa así como y le puso a la gente sí al que te queda al lado le hace y dice proscuneo proscuneo y proscuneo significa y tú sabes que no es eso pero la gente estaba la gente estaba en su pía y yo dije Dios mío y dónde estamos diciendo amén a cualquier cosa es una locura pero en qué momento llega esa madurez de decir esto que yo tengo una responsabilidad muy grande sí pero espérate antes se me acuerda de un tipo un predicador y la palabra evangelio no es vergüenza de evangelio porque es poder la palabra poder viene de dunamis y dunamis es dinamita porque cuando Pablo está diciendo eso Pablo que está pensando en la dinamita que explota me quedé wow después descubro yo con la dinamita la inventaron no había ni dinamita entonces Pablo Pablo bien visión la dinamita no mano todos pasamos por ahí todos yo llegué a hacer eso a decir cosas yo creo que estaba genuinamente equivocado y que naturalmente el afán de querer impresionar de querer sobre todo por la edad cuando tú empiezas a predicar muy joven y tú quieres que la gente si uno busca una aceptación también en el gremio claro es gracioso ya eso tiene un punto menos porque los predicadores serios son las cosas es joven es soltero no tiene hijos no ha pasado un proceso yo no vine de la brujería yo no tuve adicto a nada yo no me abandonaron ni pie zapatos yo no tenía nada impresionante pero empezaba me abandonaron cuando era niño nada muchacho hijo de pastores no era tampoco acomodado pero no pobreza extrema la que tenía yo impresionaba con lo que leyera entonces uno tenía que sacar de abajo muchas cosas y lo peor de todo es que en el país de los ciegos el tuerto es el rey la gente decía ven a eso y si si dinamita dunami wow tremendo el muchacho sabe lo que está hablando entonces cuando uno empieza a dejar eso yo no sé no sé en qué momento de la vida para hacerlo así honesto pero hubo un momento donde quizá ya puedo ubicarme más el pantorado no tuvo mucho que cuando tú ya estás viendo la vulnerabilidad de la gente más de cerca interactuando con la gente tú dices esta gente necesita ayuda de verdad no que yo le emocione necesito una ayuda cuando yo empecé a trabajar con jóvenes ya yo no era un predicador itinerante solamente sino que era pastor de jóvenes que yo veía que uno predicaba el domingo y bajaba el fuego del cielo y después el martes ese joven se sentía lleno de culpa de atadura por esto y quería dejar la iglesia y por qué usted está congregando yo siento que el evangelio no es la iglesia estoy en pecado pero yo prediqué tan bueno el domingo y este muchacho está lleno de culpa como que mi mensaje no está llegando entonces empecé a sentarme con la gente y a ver las necesidades reales y que la gente no estaba en griego ni en abril ni nada no es que esté mal pero si eso tú no sabías aterrizar al corazón de la gente entonces una gente que tú el domingo casi se cae se va en gloria y el martes quiere dejar la iglesia por culpa por culpa como siendo un dios de gracia eso como que empezó a hacerme más práctico con los mensajes y hablar más a la necesidad de la gente a la práctica a dar herramientas antes yo hablaba mucho del pecado y ahora puedo hablar del pecado pero también de herramientas para sobrevivir salir de ahí ser libre etcétera porque ya dejaron de importarme las multitudes cuando comencé a pensar en gente en Juanito en Pedrito en Zutanejo que se iba a matar siendo evangélico en Zutanejo que iba a caer en la depresión siendo de aquí y uno queriendo impresionarlo con teología entonces ya cuando tú dejaste de ver multitudes a ver personas y ponerle cara a las necesidades el mensaje y el corazón cambió mucho yo recuerdo una vez yo yo iba a predicar en una vigilia antes de ser famoso y todo eso en una vigilia ahí ¿cómo se llama eso? eso es el el almirante no vivienda la caleta la caleta eso es la caleta por ahí yo iba a predicar ahí y yo estoy preparando mi bosquejo y yo voy a hablar de Lucas del episodio ese de cuando el ángel se le presenta a Ezequiel perdón a Zacarías y comienza a hablar con Zacarías y le dice tú vas a tener un niño tu mujer va a quedar embarazada Zacarías no cree la palabra y dice la escritura que Dios lo enmudece entonces yo voy a desbaratar mi texto a hacer mi exeje y veo en el diccionario en el Vine yo veo en el Vine que hay una palabra ¿verdad? que está ahí que significa enmudecer y lo que significa es que Dios es poner un bozal es como cuando tú le pones un bozal a alguien ¿me entiendes? como para controlar que no hable y la otra palabra significa simplemente silenciar hacer silencio tú no vas a poder emitir sonido con tu boca eso es lo que significa esa es la otra palabra cuando yo reviso en la concordancia Strong ¿cuál es la palabra que se usa en el texto? la que esté en el texto ahí la que cuando dice y Dios enmudeció a Zacarías no era la que yo quería yo quería la del bozo la de la del bozal la del bozal porque eso lo gráfico hay gente aquí que Dios le va a poner un bozal en esta vida eso rompite rompite la palabra que se usaba era silencial esa no emociona esa no hace nada de yo wow Dios mío ¿qué yo hago aquí? pues no hay que prenderla y fallé ahí pequé pequé y vine con y le puse un bozal a todo el mundo que no iba que no iba ahí me pasó con Pedro hay un pasaje de la Biblia yo ilustro mucho eso cuando estoy enseñando a los futuros predicadores donde la Biblia dice que Pedro está preso y dice y Herodes lo quería soltar pero no lo soltó porque era la fiesta de que se yo que y lo dejó para otro día y Dios lo sacó antes cuando yo veo eso wow Herodes lo quería soltar pero no pudo soltarlo porque era una fiesta judía y de una vez volé en mi mente oye Herodes quería hacerle un favor a Pedro pero Dios dijo no yo soy el que lo voy a soltar para que la gloria no sea de Herodes para que Pedro no le agradezco porque hay Herodes que quieren hacerte favores que quieren promoverte pero Dios dice no, no va a ser tu jefe voy a ser yo para que no tengas que agradecerle yo hice un mensaje hermano hasta que leyendo un comentario alguien veo que decía que Herodes no lo soltó porque como era fiesta judía no podía matarlo ese día entonces prefirió dejarlo para después porque si lo soltaba no lo podía matar o sea él lo quería soltar para matarlo no para hacer un favor claro, exacto viejo y yo dije y ahora como es que yo hago la mitad de mis mensajes que yo escribí gracias a Dios ya me agarró un chismaduro esa época y borré todo eso y me sirvió de ilustración y prediqué lo que era pero hay muchas cosas que ya uno revisando ve que el énfasis era emocionado el punchline dicen ahora el punchline y no mano eso no tiene sentido que no tiene lo malo no está en el punchline lo que pasa es que yo creo que se ha tergiversado la idea de ser efectivo a la hora de predicar o sea ser efectivo a la hora de predicar no es que mi mensaje te va a emocionar tanto que va a producir reacciones en ti amén el aplauso me paré levanté mi mano me agarré la cabeza wow me voy a poner ¿me entiendes? ser efectivo en la predicación es yo poder ponerte lo que dice la palabra porque la eficacia está en la palabra ella es eficaz más constante que para de dos filas y todo eso si yo no estoy haciendo eso yo no puedo no puedo esperar cambios claro hay una conversación que tuve con un amigo en estos días que fuimos a un evento y estoy viendo que hay un avivamiento terrible porque la iglesia está llena de flores wow llena de mujeres bonitas Dios mío hay un avivamiento tremendo en República Dominicana Dios se está moviéndome me dice él sí manito hay mucha la iglesia está llena de mujeres bonitas pero la mayoría de las mujeres en la iglesia no tienen contenido tú como soltero tienes un desafío porque no tienen contenido porque la mayoría están consumiendo una prédica que excita pero que no transforma yo tengo esa carga con las predicadoras franca yo nunca lo he dicho y quizás decirlo ahora va a ser muy fuerte para mucha gente pero lamentablemente cada vez que he querido invitar una mujer a predicar a mi iglesia me ha costado muchísimo he podido invitar he podido pero la lista es tan pequeña en contradicción a los hombres porque la mayoría de mujeres predicadoras son muy la estética muy los que emocionan o competencia y hay gente que no te valora y encontrar mujeres predicadoras con contenido no necesariamente profundidad en el sentido de que te impresiona pero una palabra madura es difícil hay pero es difícil una de las cosas que estamos trabajando en nuestra iglesia es eso ayudándolas y ayudándolas que tenemos no serán famosas ahora pero tienen algo que dar porque si no que le vamos a dejar nosotros el desafío del pastorado cuando llega cubrir gastos lidiar con gente lidiar con los problemas de la gente pero lidiar con lo tuyo también muchas veces tú no tienes quien te ayuda a lidiar con lo tuyo pero tú tienes que lidiar con lo de mucha gente luego de todo este todo este proceso de viajar a países que te inviten a iglesia hacer show de humor exitoso todo eso como se entra ahí y como se lidia con lo nuevo desafío la gente no entiende eso pero tú que has viajado bastante sabes que para uno no es negocio encerrarse en una iglesia no hablando del punto de vista económico que es un punto de vista importante también y uno no va a dar mito con esto a mí me iba muy bien por los viajes sea es más cualquier viaje a Centroamérica o cualquier país en necesidad en comparación con nosotros me iban porque también tengo libros si la ofrenda o de la conferencia del show de humor no era suficiente con los libros no cuadraba entonces cuando yo empiezo a pastorear tengo que reducir la agenda al máximo yo viajaba mensual y ahora viajo cada cuatro meses viajaba un mes a veces y ahora 15 días una semana un fin de semana eso me costó mucho y una de las razones que se convirtió en un éxito para la iglesia fue eso porque yo empecé a pastorear sin deseo de crecimiento yo no quería que la iglesia creciera yo quería que fuera chiquitica porque yo sabía que si era chiquitica podía seguir viajando entonces una familia y a esos chiquiticos le di mucho amor y mucho cariño porque pensabas que nos íbamos a quedar así chiquiticos y el problema de pensar así que también es una bendición que tú amas tanto a ese grupo pequeño y lo convierte en tu familia que el grupo se siente tan amado que trae más gente para que se sienta más amado y creció y yo le digo muchas veces a los pastores jóvenes no estén aspirando a números porque tú estás pastoreando la iglesia que tú no tienes ama tanto a ese grupo pequeño ojalá crees ojalá no pero cuando tú lo amas tanto el amor hace como que la gente quiera que otros experimenten eso y yo lo viví así estaba feliz con mi grupo pequeño un estudio bíblico con una casa y de repente empezó a crecer empezó a crecer hasta que bueno ya terminamos en el local reto bajarle a los viajes en primer lugar empezar a predicar desde cero mensajes porque mi grupo eran nuevos creyentes el 80% hasta el día de hoy la iglesia está compuesta por un 60% 70% de gente que nunca había pisado en una iglesia y eso es muy bueno por un lado pero por otro yo tenía 15 años predicando yo decía cuando yo empiezo a pastorear todos esos boquejos yo al día de hoy casi yo no he podido predicar esos mensajes porque ya quizás sí pero la gente no era mensaje relevante para un nuevo creyente entonces eso me retó a empezar desde cero estudiar la Biblia a bajar el lenguaje yo tenía ese lenguaje bien religioso eso me llama la atención a mí porque en parte nosotros pudimos notar que el color con el que se aprecia su predicación cambió totalmente usted tenía un color bien pentecostal sí, sí, sí pero comenzó a verse un poquito más bautista incluso en las críticas ese ataque constante a los movimientos de prosperidad de cuestiones sí, sí, sí cómo fue esa transición y por qué cuáles fueron las razones que tuvieron eso yo como evangelista de iglesia en iglesia uno suele adaptarse tanto a la iglesia donde está y toda una iglesia pentecostal y vienen estos bautistas fríos que no sienten en el espíritu y te invitan a una iglesia a la propiedad esto es pentecostal que no avanza hay que señores hay que la gente es hipócrita no no necesariamente yo creo yo creo en esas dos cosas el problema es que los lugares te enfatizan áreas cuando yo empiezo a pastorear yo me estoy dando cuenta Feli que yo tengo un grupo de gente que no le importa los bautistas ni los pentecostales ni la propiedad ellos no saben nada de eso yo tengo que explicar qué es eso del evangelio de la propiedad tengo que explicar quiénes son los bautistas y qué somos nosotros y cómo le explico entonces ya yo me di cuenta que esas cosas que fue una iglesia que creció de forma muy orgánica muy orgánica de gente real que se convirtió a Jesús claro de gente de otra iglesia que llegaron siempre hay gente de otras iglesias pero más del 50% son nuevos creyentes nuevos creyentes que algunos eran gnósticos que otros todavía me dicen malas palabras después el mensaje pero los elogían el mensaje San Antonio que buen mensaje para todos una buena vibra empiezan a definir y me di que la iglesia yo sentí una buena vibra oigo la alabanza di que diablo para todo cuando usted predicó sentí como mire como mire como una energía una energía positiva que usted proyecta con su charla yo me quedo al principio me chocaba quería corregirlos y luego aprendí que no son nuevos creyentes y gloria a Dios por eso y ahí dejé como que oye uno hablando que si los mesiánicos que si los botistas que si piña que si jairo que si culano y esta gente de quien tú estás hablando y yo dejé esos chismes dejé todo eso de hablar de nadie que al final no ayudaba a nadie porque nadie me llamó a decirme mire yo escucho una crítica en tu mensaje y cambié nadie nadie me llamó para decirme nada de eso al contrario lo que me pude ganar fue en enemigos gente que me interpretaron gente que lo cogieron para ellos al día de hoy hay gente que me dijo no pues un día tú dijiste algo de mí que fue lo que yo dije tal cosa tipo yo estoy criticando quizá una doctrina pero no fue de ti no pues tú sabes que soy yo perdóname claro entonces al final pensar que mi gente eso ni le sumaba ni les importaba me llevó a dejar de estar mirando para afuera y darle algo a ellos tú no crees que se ha normalizado mucho eso de estar usando el púlpito que es un lugar que nosotros santificamos para que la protagonista sea la palabra para estar nosotros lidiando con temas personales y críticas personales opiniones personales que tenemos sobre terceros sobre otros claro usted como pastor que tan pecaminoso que tan peligroso puede ser si muy peligroso y lo peor de todo es que detrás de eso lo que se esconde muchas veces es un afán de view porque claro que tú puedes ganarte tu view de otra manera y lo segundo peor es que ya la misma Biblia te muestra un protocolo de que si tu hermano peca o sea si mi hermano peca ve y repréndelo tú estando solo y yo agarrar un micrófono para decir algo de ti que primero no tuve la década de esas llamadas te escribiste mira eso que te fue que te pasó que tú puedes estar de acuerdo no pero lo agradece que fuera directo donde ti cruzó un púlpito para eso casi siempre primero ya violé un protocolo bíblico que es lo peor y segundo el detrás de todo ese trasfondo de querer sonar a costa de corregir una gente es lamentable pero es algo con lo que vamos a lidiar si es una realidad es una realidad si nosotros viajamos un poquito en esta conversación y vamos hacia atrás usted me decía que su padre era una persona que cuidaba mucho el tema de cómo se veía la familia cómo me veo yo como ministro cómo se ve mi ministerio cómo se ven mis hijos eso de alguna forma nos lleva a reprimir muchas cosas claro su padre es pastor sí señor bueno ya todos los hijos de pastores tienen ese curso de reprimir muchas emociones mucho comportamiento muchas cosas sí recientemente tengo entendido su último show tiene que ver con tiene mucho que ver con eso sí cómo se titula irreverente irreverente mira qué bonito qué santo el nombre y el subtítulo lo que no me dejan decir en la iglesia para arreglarlo más por si acaso el nombre no te da una luz claro claro yo voy a hablar lo que no puedo hablar en la iglesia y la gente dice pero qué será lo que tú no puedes decir en la iglesia irreverente sí yo vengo de esa cultura pentecostal conservadora que le agradezco muchísimas cosas que no me arrepiento que si volviera a nacer quisiera volver a nacer en la misma familia y en el mismo concilio pero que no comparto muchas cosas no comparto entonces estuve bien reprimido los hombres de Dios por ejemplo no se visten así los hombres de Dios no dicen tal palabra no es una mala palabra pero a veces es la palabra vaina que después tú descubres que trata la Biblia sí eso le dijo a Pedro métale espada en la vaina y papi me miraba ¿dónde? por la Biblia la vaqueta papi entonces ya decía ahí tú tienes que cuidar porque no puedes decir diantre diache todo eso hasta esa palabra como diantreña no, no, no estoy diciendo diablo todo eso es sinónimo de diablo pero ustedes dicen diablo en la iglesia cada cinco segundos sí sí, pero no es lo mismo entonces ya tienes que decir diablo en contexto diablo no tiene poder anda el diablo como león rugiendo se puede decir pero con contexto claro porque si no, no luego ese tema con la música que también lo hemos visto que uno podía hay canciones que son sagradas pero por ejemplo el rubio de Galilea papi pero ¿quién le dijo a usted que Jesús era rubio? ¿dónde lo dice eso en la Biblia? no, por ahí viene tú a meterte porque eso es un corito que a la gente le gusta pero si la Biblia no dice que era rubio ¿por qué uno tiene que decir que era rubio? entonces tú empiezas desde desmontar el rubio de Galilea hasta ahí está un watch moderno ahora que te dura media y ahora mi amado mi amado yo soy la azulamita ¿cómo que yo soy la azulamita? ¿cómo tú eres la azulamita? yo no soy la azulamita yo soy un hombre entonces tú pones un hombre con las cejas acá cabello a blower unos pantalones apretados que yo no sé si tú los has usado pero el que tiene lo que un hombre tiene señores los pantalones apretados son incómodos no, pero no están apretados por ahí están apretados por abajo no, mira en los pies están bien arriba están bien arriba unos benditos pantalones así bajados unas botas pelo lacio que no son lacio natural entonces mi amado mi amado yo soy la azulamita está complicado no, no soy la azulamita y entonces empiezo a hablar de esas cosas irreverentes muchas de esas cosas cómicas y cosas también que no que no entendía o que no me no me gustan de la Biblia y hay cosas que a mí hay cosas que a usted no le gustan de la Biblia hay cosas que no me gustan están ahí yo las creo incluso las respeto pero cosas tan serias como todas esas matanzas por más que tú me digas que sí que es verdad y creo que a lo mejor que fue Dios y que también si Dios me ha dicho a mí también lo hubiese hecho pero no me gusta es incómodo hay un jefe un juez que sacrifica quizás a la hija se deja ahí como entredicho en la Biblia pero uff eso no me gusta y cosas menos tan profundas como Abraham Dios diciéndole quiero que sacrifica a tu hijo Zahar un hombre con 100 años que recién parió había más cosas que para sacrificar estaba Zahar ahí estaba la amante viejo tú sabes lo que es tener una amante que se pone decimosa y que Zahar ese muchacho también yo tengo derecho hermano señor sacrifico a la amante porque un amante de Dios no hace eso y un hombre con dos suegras va a sacrificar a la suegra también con gozo entonces esa cosa no la Biblia hay cosas que yo no editaría pero le añadiría le añadiría un depende por ejemplo ojo paréntesis estamos hablando en contexto de humor de humor si tú vas a cometer la locura el desliz la falta la falacia la herejía de editar la Biblia hay cosas que por ejemplo no codiciará a la mujer de tu prójimo como si fuera fea eso es pecado ¿verdad? porque no se puede codiciar una mujer fea usted está volviendo loco pero cuando es bonita la mujer del prójimo señor es la naturaleza le pongo un depende no matará depende también hay motoristas que Dios sabe que uno debería tener la licencia de llevárselo si tú estás manejando un motorista se le atraviesa todo lo que da señor tú sabes que no puedo pero le pongo un depende entonces ahí yo cierro el show hablando de que yo estoy en contra de las tres causales pero hay una causal que yo me inventaría ajá una cuarta una cuarta ok pero tiene que ver con tecnología tiene que haber una tecnología que prediga el futuro de la gente ¿verdad? basado en ciencias sociales por ejemplo depende de donde tú vienes tu familia tu comportamiento tu genética tu ADN ese muchacho que va a ir a ser un sicario este va a ser antes de nacer un embolsero este va a ser un cartaz ya lo llevamos yo no estoy de acuerdo con usted también te va eso se llama un aborto retroactivo 30 años después pero pero obviamente eso es humor mucho humor pero usted sabe que en el humor también uno proyecta muchas realidades de uno realmente y en algún momento uno dice Dios mío pero yo sé que esto no es pecado yo sé que esto no afecta en nada mi vida espiritual ni afecta la vida de mi prójimo óyeme yo simplemente tengo que limitarme a no hacer esto no decir esto no actuar así simplemente porque soy pastor ser pastor uno no se siente a veces como en una cárcel siendo pastor te voy a poner un ejemplo esta hace un mes y pico quizás la persona vea eso se ofenda pero bueno me llama alguien está visitando la iglesia y me dice yo me fui de tal iglesia porque la esposa del pastor publicó una foto donde habían bebidas en la mesa y mire si usted no quiere bajarse del pedestal donde yo lo tengo no se atreva a publicar una foto con bebidas yo no bebo no me gusta lo intenté mi esposa es italiana en su casa se almorzaba con vino todos los días así que intenté no me gusta yo le dije al don mire don en primer lugar usted no tiene que tenerme en ningún pedestal eso es muy incómodo y yo no quiero estar ahí ni debo estar ahí y en segundo lugar si subí una foto con bebidas porque usted fue un escándalo pues mire este no es el lugar porque yo no la subiría pero si la subo no puedo estar pensando que usted se va a ofender por eso porque usted no es el tal que es a Dios que yo quiero honrar y el hombre se fue efectivamente se fue de la iglesia y yo sentí una libertad y una paz porque francamente hay una de las cosas que hemos trabajado en nuestra iglesia es que la gente debe ser libre dentro de lo que no es pecado como tú dices yo le digo usted quiere venir en falda larga y blusa larga ven en falda eso no es pecado ven en falda larga usted viene en jean y tenis ven en jean y tenis hay días que yo predico en sacado me pongo en sacado y predico y otro día estoy en judi y en jean y en mi tenis y predico en jean esa libertad en Cristo de tú dentro de los límites de la moral de la decencia de la Biblia estás viviendo lo digo a la gente el domingo pasado usted quiere escuchar música secular usted puede escuchar música secular usted sabe que hay canciones seculares que deprimen que promueven el pecado no oiga eso usted claro trate de tener una dieta de música cristiana de contenido cristiano que te motive a orar eso debería ser lo principal pero así como en mi dieta diaria yo me como un chimi con refresco una vez al mes así en mi dieta de consumo yo consumo un día lo foque eso es lo mismo en mi iglesia está en Youtube yo consumo un día una balada de Chayán o de Juan Luis Guerra que no es impío la música pero tampoco es música evangélica entonces nosotros hemos tratado en nuestra iglesia de trabajar esa parte de la libertad cristiana que hay cosas que deforma que tú y yo no vamos a estar de acuerdo no hay que matarse por eso hay cosas de fondo que como iglesia creemos en eso y si usted no cree no debería venir pero de forma y hablamos y la gente siempre pregunta en la clase de miembros los tatuajes eso es forma yo no me lo hago yo no lo promuevo pero usted es mayor de edad si usted lo oye hágase es caminar tu corazón tus motivaciones lo que te vas a hacer te va a durar de por vida pero eso es forma eso no es fondo que si la gorra que si la gente que va con gorra ya que si la barba que si el cabello largo que si el cabello corto entonces ahí entra la libertad cristiana y yo promuevo eso ya que la gente respete y que no se mete en eso eso me ayudaba a mí como pastor porque como promuevo eso entonces yo no tengo que vivir una hipocresía en ese personaje constante todo el tiempo o sea honestamente cuando yo comencé a analizar la vida ministerial esa fue una de las razones por las que yo dije yo no tomaría ese camino así porque yo veo gente que que necesita o sea ni aun en un círculo muy íntimo puede soltar el personaje ¿te entiendes? y profundo y como yo voy a vivir atado a una mentira o sea no puede ser que el propósito de Dios me robe la libertad de existir de existir yo lo hablo de existir yo no oro todos los días lo digo en iglesia a veces hay uno y se me olvida y me como algo sin querer a no todos los días leo la Biblia predico un mensaje que de ahí nace una canción que se llama bendita la duda donde yo he tenido dudas desde el muchacho de la existencia de Dios de manifestaciones sobrenaturales de cosas de la Biblia mi vida está más llena de dudas que de certeza wow y lo dije en la iglesia obviamente no con orgullo yo no me siento orgulloso de eso pero yo en mi personalidad es muy tendente a lo escéptico yo soy por naturaleza y no me siento orgulloso ojalá admiro a la gente que cree fácilmente pero ese no soy yo y hablo constantemente de la iglesia de mis errores de mis fallas de mis luchas para que no me idealicen yo no quiero estar allá arriba y eso lo plantamos desde cero así mucha gente entiende bueno se te va a limitar porque la gente busca héroes y yo bueno pero yo no lo quiero o sea yo no necesito los que buscan héroes yo quiero gente normal como yo que si tú sabes que tú puedes estar bajo el liderazgo de una persona normal y llena de errores bienvenido claro si eso te afecta no es tu lugar y desde el principio tratamos de ser empático y los cursos de membresía son más lo que se van que lo que se quedan claro pero yo lo que yo estoy viendo recientemente que si a la gente le gusta los héroes pero los héroes actuales tienen debilidades son vulnerables esos son los héroes que la gente admira esos son los héroes que yo estoy viendo que la gente admira hoy en día entonces por ejemplo a mí ahora mismo usted me acaba de edificar muchísimo porque usted me dice a mí que usted tiene luchas que yo tengo también claro y si usted puede lidiar con esas luchas yo puedo aprender de usted o sea ya usted tiene algo que enseñarme a mí ya yo te quiero escuchar pero cuando yo escuchaba por ejemplo a un maestro de instituto bíblico que me decía yo nunca me he maturado en mi vida y yo decía no pues tú no tienes la que enseñar que además es mentira que además es mentira pero que yo voy a aprender de ti claro tú no sabes las luchas que yo he tenido claro ahora una pregunta tú tuviste etapa en tu vida donde tú dudaste de Dios de lo sobrenatural de si la Biblia viene de Dios etcétera no no así no de esa manera no de forma escéptica ok o sea yo he estado yo he estado muy convencido de Dios desde el día uno ok el escepticismo mío era como con la coherencia yo decía yo sentía que yo veía que la gente practicaba la Biblia al revés o sea para mí ahí yo me di cuenta ahí yo me di cuenta que la mayoría de la gente en las iglesias no lee la Biblia o sea cuando yo entro y me comprometo con Dios y entro en esa dinámica de buscar a Dios yo estoy leyendo mi Biblia todos los días yo estoy llorando no siempre uno no oraba todos los días a veces uno no oraba todo eso esa dinámica pero si yo leía todos los días porque me apasioné con eso y yo estaba entendiendo la Biblia yo veía como la gente se comporta pero hay una incoherencia de ahí que viene como es posible de esa incoherencia general que yo veía es una cosa la que decimos otra cosa la que practicamos y ahí yo me di cuenta que la mayoría de la gente no lee la Biblia la mayoría de la gente lee a sus pastores esa es la realidad o sea ellos creen de la Biblia lo que dicen sus pastores entonces el pastor entonces el pastor le dice y esto es lo que dice la palabra y ellos ya lo como que lo repiten de generación en generación y eso fue esas fueron mis crisis o sea por qué no somos coherentes por qué no hay coherencia aquí por qué no somos efectivos en esto esas fueron y se fomentaba hablar eso a dónde iba uno te lo digo porque yo me lo pregunté cuando yo empecé a dudar de que si Dios existía o no no que fui ateo y que si o qué pero quizá a los 14 años era verdad y Dios existe yo le importo y si esta no es la religión y si la iglesia y toda esa pregunta con quién yo hablo porque a mí me daba vergüenza preguntarle eso a mi papá como yo le digo ay papá que yo estoy dudando de que si Dios existía no yo recuerdo que mi amado pastor que hablamos mucho el primer pastor que tuve a veces tú le hacías preguntas ya desde una posición de liderazgo y habían cuestiones que tú te hacías y él te respondió él sabía mucho de la Biblia y te respondió pero la Biblia dice ¿qué pasa varón? ¿qué pasa? está dudando ¿qué pasa? está flojo ¿entiendes? ya tú no querías volver a sentir en esa situación ya te iba a hacer otra pregunta de esa quiero defraudar una de las cosas que hemos trabajado en la iglesia la iglesia debe ser una comunidad porque lo digo por Tomás Tomás duda uno juzga a Tomás porque dudó pero Tomás dudó en comunidad se atrevió a expresar la duda en público porque no había no iba a encontrar ese frente de ¿qué pasa varón? y Jesús cuando Tomás duda en vez de decirle ¿cómo? vaya ese día ahí no, no, pero ven toca te lo invitó yo sé que no siempre tú vas a creer pero duda conmigo al lado y eso es lo que yo he aprendido con los años y es lo que quiero ser porque nosotros podemos oírnos porque vimos ciertas cosas o ser la diferencia de lo que vimos y yo decidí como pastor fomentar una comunidad que sea la diferencia de lo que yo necesité con los muchachos en vez de salir corriendo estamos aportando entonces yo necesitaba un lugar donde cuando si tú tienes una crisis de identidad sexual o estás luchando con la masturbación o estás luchando con la lujuria o con las dudas o con el orgullo luchemos juntos luchemos juntos no te lo voy a aprobar no te voy a condenar por eso te vamos a abrazar ayer después teníamos un chico de la iglesia de la alabanza de predicar etcétera tuvo un tema moral tuvo que sentarse pero sentado ahí al lado mío todo el tiempo todo el tiempo no lo sacamos de los chats no dejamos de invitar no dejamos de compartir no dejamos de abrazarlos y ayer que ya terminó su proceso él decía lo que más me impresionó en esta temporada es que yo pensaba cuando me invitaba a reuniones donde ya yo no para qué me invitan si ya yo no estoy activo y yo vi que usted siempre ven camina ven porque yo le decía es que tú cogeaste de ese lado yo estoy cogeando de otro lado y cogeamos juntos aquí hasta el día que el señor nos ayude deja de coger de ese lado porque queremos agradarle pero eso es lo que yo creo como iglesia y me ha ayudado a no ser un personaje y no le da miedo que la gente le pierda como el respeto y no lo vea como figura autoritaria por eso porque entiendo que ese es el temor de aquellos que crean esos personajes sí pero no porque yo no quiero esa gente pero yo te digo que el querer pastorear una iglesia que no sea muy grande me ha ayudado muchísimo porque como ya yo no estoy detrás de mucha gente la gente que necesita eso yo no estoy detrás de ti ah pero no va a meter tanta gente ah que bueno porque yo no estoy detrás de eso yo no vivo de esto verdad no lo necesito yo vine es más yo estuve en una iglesia grande que fue donde me envió mi pastora Lucy mi papá fue pastor o es una iglesia de 500 personas yo nací ahí al tú nacer es como cuando tú eres hijo de un famoso que muchas veces tuve hijos de famosos que no quieren ser famosos entonces a mí me pasó eso yo vengo de iglesias grandes y tan conocí tanto las iglesias grandes como para decir yo no quiero no es que si no crecen crezca y la iglesia mía ha crecido bastante pero me ayudó el no querer tener una iglesia grande a no sacrificar lo que creo por números entonces yo soy real ah pero no va a venir yo no me importa porque eso no es mi deseo increíblemente vino gente que le gusta un pastor más real yo esta pregunta es peligrosa hágala esto es picante no le hemos mencionado eso pero es picante dentro de su experiencia como pastor de una iglesia en crecimiento que no es muy grande y usted ser efectivo para su para la comunidad que usted representa y todo eso usted considera que si es posible yo ser efectivo como iglesia yo como pastor de una iglesia que tiene 10.000 gente como yo puedo pastorear yo 10.000 gente y ser efectivo wow es un reto yo recuerdo efectivo como para efectivo para mi ego genial metí 10.000 gente en un edificio yo soy el mejor del mundo ahora efectivo para la gente porque la gente está cambiando está transformando está creciendo claro si se puede en la biblia cuando el libro de los hechos se convirtieron en 3.000 personas en el mensaje de Pedro Jesús tenía multitudes hablaba de 12 hablaba de 70 pero también multitudes cuando multiplicó los panes habían 5.000 y pico de gente o más 20.000 se dice y Jesús fue líder de todas esas personas directamente cuando tú trabajas el pastorado no como un cacique que quieres dirigir las vidas de las personas si sino como primero tú decías ahorita donde la biblia es el fundamento y el espíritu santo es el que dirige a la gente tú puedes tener multitudes sin problema yo lo he vivido ya yo no tengo como antes por ejemplo hace 3 años en diciembre en el camino vino a mi casa a visitar a mis padres el 24 de diciembre yo llamaba el 80% de la iglesia para saludarlos feliz navidad que van a comer este año llamé como 60 gente y no llegué ni a la mitad wow entonces yo me he dado cuenta que por más que uno diga mi iglesia no es grande estamos hablando de 300 y pico de gente quizás es suficientemente grande como para yo no dar abasto para cada persona y eso me ha ayudado descansar de que tampoco tenía que ser así yo no estoy llamado a dar abasto para cada persona ahora estoy llamado a predicar una palabra que cada persona tenga contenido y que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer y trabajar líderes trabajar líderes para que los líderes sigan grupos pequeños líderes puertas abiertas para que las personas que quieran nunca estén limitados que yo nunca yo también el culto y lo primero que hago es salgo afuera a saludar a la gente la gente puede decir es una iglesia relativamente mediana pero el pastor está aquí yo lo pude saludar ellos quieren una cita con el pastor me escriben estoy puedo se le dio no puedo otro pastor la iglesia los reúne que los números no necesariamente hagan que el pastor es inasequible porque hay iglesias pequeñas donde los pastores tampoco están tan enfocados en otras cosas en sus viajes en su agenda aunque la iglesia tiene 30 gente el pastor no es parte de la iglesia entonces hemos trabajado que se puede ser parte de una iglesia grande y que ahora tú tienes que saber yo no soy cacique yo no voy a estar supervisando tu vida no, que tengo que pedir el permiso del pastor ¿el permiso de qué? no tengo que darte permiso de nada ¿usted considera que en nuestro país hablando de nuestro país todo el que está pastoreando el pastor? no yo no sé los números pero hay mucha gente que está pastoreando que pudo haber sido eficiente en otras cosas y hay mucha gente que no lo ven ni son cristianos que están pastoreando los noticias están ahí lamentablemente es una realidad claro no solamente no están llamados de pastor no son cristianos no son salvos y uno no es delicado decir quién es cristiano no pero los frutos te hablan de gente que no son ni cristianos y a lo mejor son exitosos como pastores ni siquiera tienen escándalo pero no son cristianos y hay como en cada área hay gente que no que no deberían estar ahí Pastor Ricky muchísimas gracias por este tiempo esta conversación ha sido histórica primera vez que lo veo así en esta faceta bueno también teníamos mucho que no compartíamos claro que sí y me alegra eso yo siento que esto ha sido una restauración de algo que por inmadurece quizás de uno hace muchos años se pausó pero que pudo ser muy bonito pero créanme que en mi corazón nunca hubo simplemente me aleje para evitar también porque yo me conozco yo soy un fresco si hay algo y te lo digo francamente a mí no me gusta la gente que pide perdón como que si algo te ofendí perdóname no espérate si algo te ofendí no pídame perdón por lo que usted me ofendió no me acuerdo pero francamente si tú recuerdas algo puntual confianza dímelo yo igual a cualquier otra gente que yo haya ofendido yo no nunca he querido ofender a nadie intencionalmente en exceso de confianza en relajo en comentario siempre he dicho cosas se han ofendido gente me disculpo alguno pasó otro no pasó pero yo de ti si puedo decir he admirado lo que tú haces me encanta tu humor me he encantado lamento que no te hayas ido más en el humor porque tenías lo suficiente ya te dije me parecía mucho a Kevin Hart al actor tenías una gracia o tienes una gracia buenísima para el humor y necesitamos más gente así pero igual lo que tú haces ahora como con contenido cuando predicas etc has hecho un muy buen trabajo y me siento no de igual forma yo me siento muy orgulloso de que personas como usted representen la fe que sean pastores y teniendo un buen testimonio de lo que es ser ser seguidor de Jesús es muy importante familia Ricky Gel síganos en sus redes sociales cuando el próximo el próximo tenemos yo tengo que estar ahí cuando sale este video porque hay demasiado contenido vamos a ver cuando el espíritu nos revele pero eso en estos próximos días no más de 15 días bueno sigamos entonces para que se entere vía las redes de los próximos estamos haciendo estamos lanzando música ahora estoy como compositor también y ahorita estoy haciendo watch también haciendo watch sí señor pero si eso es lo que deja pues vamos a hacer watch también amado le sacamos su ceja dejamos crecer pelo y cantamos en hebreo también pero ven acá ahorita estamos haciendo escuela llamachía estamos haciendo lo que pegue me jardé ese pobre uno seis seis íntegro y pobre y montarse en la ola y eso de que Cali Luis me dice yo no me monto en la ola yo me voy a montar lo que sea yo quiero comprar una casa escuela llamachía pronto no es lo que hace Gamaliel me va a cambiar el nombre Ricky Ben Isaá Ricky Walsh síganme para que usted vea todos esos cambios y toda esa incoherencia sí señores es buscando casa que yo estoy qué incoherencia es más me voy de aquí suscríbase a la bendición